Las licencias tienen distintos horarios, partamos de esa base. A partir de ese horario, el Código Municipal contempla que se pueden solicitar extensiones de horario, las cuales pueden ser de hasta dos horas adicionales al horario. Si mal no recuerdo, la licencia tipo cabaret puede abrir hasta las 5 de la mañana y si solicita una extensión de autorizarse puede cerrar hasta las 7 de la mañana. No es que nosotros propiciemos que estén aperturados toda la noche. Es un derecho que el mismo Código Municipal les da. Son pocas. Realmente el grueso lo tengo con el Firo 194, que es un restaurant bar, que es donde por lo general están los antros y todos los establecimientos que más comúnmente vemos. Ellos tienen permiso de cerrar a las 2 de la mañana con la licencia normal y si tramitaron una extensión de horario, pudiera ser que cerraran hasta las 4 de la mañana, pero no más. El tema de los horarios lo platicaba con David Ángeles, el director de reglamentos, también apretaremos el tema de los horarios. Debo admitirlo. Hay lugares que luego sí les gusta estar jugándole al filo y si no les toca una verificación, pues dicen, ah bueno, pues no me tocó, ya abrí hasta toda la noche, no, qué sé yo. Hay otros lugares donde toca la verificación y estamos haciendo las clausuras. Hace una semana justamente clausuramos 7 establecimientos de madero por el tema de ruido, exceder los decibeles. Así modifiquemos el código, seguramente va a haber quien le quiera jugar al vivo y abrir más tarde lo que la licencia le permite. Aquí lo importante, lo que lo platicaba ahorita con el alcalde justamente, es que nos daremos a la tarea de intensificar los operativos, sobre todo en la madrugada, en la noche madrugada. Ya el alcalde también había, llevaba un par de semanas que habíamos platicado el reforzar las células que tenemos en reglamentos en la noche, justamente para ir atajando el tema del ruido, que es lo que también se nos había empezado a disparar un poquito.